Soy Rafa y soy un carnicero de la plaza y os voy a indicar algún producto para la elaboración de un churrasco. El churrasco de ternera, una pieza como esta con un poco de costilla, un poco de grasita para que sea más jugoso y al mismo tiempo con un poco de carne. Podríamos pasar a un churrasco de cerdo blanco, es el más típico y el más común aquí en Lugo. Es una carne no muy infiltrada, con poca grasa y fácil de cocinar. Y por último podríamos ofrecer un churrasco ibérico que es un poco más fuerte, con más grasa infiltrada y que está muy de moda en este momento. ¡Gracias!